Y esto es el metro Tacubaya, son vendedores ambulantes golpeando a policías bancarios. Los uniformados intentaron desalocar a los comerciantes y estos los agredieron, pero lamentablemente no son ni las primeras ni las últimas imágenes de esta clase que vamos a ver la disputa entre ambulantes y policías. Es añeja y parece interminable.